Ransa de la CNT, administrador regional seis, con él queremos conversar el tema de los beneficios que tienen los usuarios por la ley humanitaria durante todo este proceso de la pandemia, obviamente, la parte económica de los ciudadanos, de los ecuatorianos, y del mundo entero, se ha visto afectada. ¿Cómo han venido trabajando ustedes desde la CNT para dar facilidades de pagos a los usuarios? Juan Fernando, buenos días. Aparentemente estamos con el micrófono apagado, ok, estamos bien, Juan Fernando, ahí estamos. Muchas gracias, un saludo a todos los amigos de la W y a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, estamos en un proceso de cumplimiento de la ley humanitaria, en donde les estamos dando todas las facilidades necesarias a nuestros usuarios de las diferentes líneas de negocio que tenemos para poder, para que ellos puedan acceder a ese beneficio. ¿Cómo funciona este tema? Estamos realizando ya ahorita un prorrateo de a los doce meses, siempre y cuando los consumos hayan sido durante la declaratoria de emergencia, tanto de la telefonía fija, telefonía móvil, televisión, etcétera, y eso hace que se prorratee los costos generados durante un año sin intereses, sin multas, sin recargos. Es muy importante, muy importante que se debe entender que esto es de los consumos realizados durante la declaratoria de emergencia. Es decir, desde marzo, Juan Fernando, desde marzo hasta hasta la fecha, lo que está antes de de marzo se paga normal. Sí, lo que está antes de marzo debería pagarse, debería pagarse normalmente, sin embargo, es importante recordar que también estamos ofreciendo periodos de de gracia, pero obviamente facilidades de pago, perdón, pero obviamente ya con recargos y e intereses. Como les digo, este proceso para lo que es telefonía móvil lo vamos a hacer del veinticinco al treinta de noviembre para telefonía móvil y del veintiocho al treinta de noviembre para servicios fijos. El dato de interés que las facturas posteriores a estas fechas no aplican, no aplican a ningún tipo de diferimiento automático, es decir, que requiere que los usuarios llamen al un ochocientos cien ciencia, comuniquen a la CERISCO seis uno uno o se acerquen a a las ventanillas de de a las ventanillas de atención que tenemos en los diferentes puntos de la ciudad y de la provincia, ¿no? En cada una de 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 los centros integrales de servicio al cliente. Es decir, los usuarios tienen que acercarse y solicitar que se les haga este prorrateo o automáticamente desde la CNT se haría esto. Aclárenos esta parte. A ver, muy importante su pregunta. Quienes tengan deudas pendientes, quienes tengan deudas pendientes por consumos realizados durante la declaratoria de emergencia, recordemos que ya no estamos en en declarados en emergencia, durante la declaratoria de emergencia, el débito será automático a doce meses sin recargos, multas ni intereses. Quienes tengan deudas pendientes, por decirle, de enero, febrero, o estén debiendo ya este mes anterior que que terminamos este mes en la actualidad, pueden solicitar, ellos sí deben solicitar, sí deben solicitar de forma personal el definimiento, pero obviamente estos definimientos ya tendrán recargos de intereses. Juan Fernando, ¿cuántos usuarios más o menos se maneja aquí en la regional seis? Y le pregunto esto porque al final del del año hay que hacer un balance y un cierre, y con estos diferimientos y con esta aplicación de la ley humanitaria, ¿cómo están las cifras? Bueno, obviamente ha sido un año muy duro para todos, o sea, no somos la excepción en ningún aspecto, le ha golpeado mucho a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, este proceso de de reacoplar un sistema de vida donde estuvimos aislados, cerrados y todo, que obviamente afectó el ritmo de ventas que normalmente tiene la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pero es importante destacar y resaltar que la corporación nunca paró, nunca se frenó, fuimos, somos parte de los sectores estratégicos al ser una empresa que ofrece servicios de internet, servicios de telefonía móvil, eso hizo que nos volvamos imprescindibles en muchos aspectos para para las para los diferentes usuarios, y obviamente gente que no estaba acostumbrado, que no tenía internet o cualquier mecanismo, se vio obligada a acceder a este servicio para poder acceder a reuniones Zoom, a a clases virtuales, etcétera, poder teletrabajar, ¿no? Eso permitió que la afectación se vea un poco reducida en su impacto, si ya tenemos un impacto, pero debemos agradecer la confianza de los usuarios de que somos una empresa aún rentable, somos una empresa autosostenible, somos de las de las de las empresas públicas que le damos réditos al final del año del estado, no te podría hablar de cómo está la situación a escala nacional, por obvias razones, no no tengo la información, pero en la regional, digamos que estamos con un cumplimiento importante de 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 las metas. Entonces, obviamente tuvimos un parón a a a venta cero durante los primeros cuarenta y cinco días de la pandemia, donde había mucha incertidumbre y desconocimiento de cuánto iba a durar esto, después nos fuimos activando un poco, vendíamos algo un poco a a a a domicilio, llamémosle así, y ahí debemos agradecer y destacar la labor de los funcionarios que nunca pararon en el trabajo de dar una facilidad. Pusimos nuestro granito de arena a sobrellevar la crisis, pero somos, insisto, una empresa aún rentable, una empresa sostenible. Que estamos impactados, sí, debemos reconocerlo, pero tenemos que seguir trabajando muy duro para revertir lo que hemos perdido durante este año. Ahora en en usted tocó un tema muy importante, la necesidad y y este paso gigantesco abismal de pasar a la tecnología, la virtualidad, ha generado que los servidores de de internet como la CNT estén a capacidad llena. La tecnología que ustedes tienen, las plataformas tecnológicas, han soportado esta demanda de de los usuarios y las proyecciones para el próximo año, tal vez están en ampliar estas plataformas. Bueno, nuestra capacidad, tratémosla de dos aspectos, cobertura y nuestro ancho, digamos, de poder dar un buen servicio. En lo que es el dar un buen servicio, un internet de calidad, y lo hablo con experiencia propia, jamás tuvimos ningún inconveniente por saturaciones, ningún tema técnico que dificulte. Lo que pasó, lo que quizás pudo haber pasado, y no sólo con con operadoras CNT, sino con todas las operadoras, es que el grado de uso por vivienda aumentó. Es decir, si antes habitualmente se conectaban tres personas simultáneamente, pasaron a ser seis, siete, ocho, nueve. Eso hace obviamente que cada casa tiene una capacidad contratada, y quizás en las casas sí se pudo haber evidenciado. ¿Qué se hacía en esos casos y qué hizo la CNT en ese momento? Nosotros, por disposición de la presidencia de la república, duplicamos el ancho de banda a las casas de forma gratuita durante un determinado tiempo, o sea, le dimos mayor capacidad para que la gente, los usuarios, nuestros clientes, nuestros amigos, no sientan ese impacto de cambio. Realmente no se entiende ese aspecto técnico, y lo primero que pensamos es, está lentísimo esto, pero lo que pasa es que todo el mundo se conectaba a una situación no típica, muy atípica, más bien, de la realidad que se llevaba anteriormente. Pero, como le digo, como CNT, no solo somos una empresa pública, somos una empresa que nos preocupamos del aspecto social, y por eso se fueron tomando medidas. La primera, ampliar el ancho de banda, ampliar, les pusimos a todos los que tenían televisión con nosotros, les pusimos el sistema premium de forma gratuito. También les dimos esas facilidades, igual en lo que es datos de voz y de datos para telefonía móvil, también les aumentamos durante un determinado tiempo, durante 40 días, si mi memoria no me falla, su capacidad. Eso permitió darle a los usuarios un mejor servicio, y obviamente ahorita estamos dentro de esa misma línea, otorgando este diferimiento automático. Es muy importante que los ciudadanos, que nuestros clientes, entiendan que hay dos formas de deudas, llamémoslo así, los que están dentro del periodo de emergencia, que a nosotros, en cumplimiento de la ley, vamos a diferir automáticamente. Pero si tenemos deudas anteriores o posteriores a la declaratoria de emergencia, es importante que de requerir, de requerir un financiamiento, un refinanciamiento, un diferimiento, se acerquen o se comuniquen con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. ¿A dónde sería el lugar exacto donde se podrían comunicar? Bueno, pueden acercarse a los diferentes CIS, aquí tenemos en el centro, en los centros comerciales también, en el centro de la ciudad, y si no, se pueden comunicar al 1-800-100 o también a la línea de atención del celular. Juan Fernando, me imagino que como en época de crisis también habrá que reinventarse en el sentido de que habrán promociones nuevas, nuevos combos, paquetes para el 2020. ¿Se tiene planificado esto también? Sí, y ahí respondo la segunda parte sobre cobertura. Así es, estamos ya trabajando en proyectos de expansión, de duplicar nuestra cobertura de fibra óptica en la ciudad de Cuenca, en el resto de provincia y en las dos provincias adicionales que estoy a cargo, ya lo hemos hecho, ya estamos en un proceso de migración de cobre a fibra óptica y aquí estamos para Cuenca en un proceso de expansión, que esperamos inicie lo más pronto, entre diciembre y a finales de diciembre y mediados de enero, esperamos que inicie los procesos de construcción de esta expansión de la cobertura de fibra óptica. Pero en cuanto a promociones, sí, no vamos a esperar que llegue el 2021, ya los estamos, ya estamos con algunos paquetes, tenemos planes estudiantiles, tenemos planes pensados, precisamente acoplados a la nueva realidad, maneras de financiamiento y sobre todo la calidad del servicio que caracteriza a CNT. Juan Fernando, habrá chance de conversar en próximas entrevistas sobre el tema de la cobertura, sobre la migración que se está haciendo y qué porcentaje de variación existe entre la fibra óptica y el alambre de cobre. Le queremos agradecer y nos queda claro las promociones y los diferimientos. Un gusto saludables y esperamos vernos pronto ahí con los amigos de W. Que así sea, Juan Fernando. Gracias, estuvimos conversando con el licenciado Juan Fernando Carranza, él es el administrador regional seis de la CNT hablándonos sobre los beneficios que tienen los usuarios por la ley humanitaria, pero recalca dos tipos de deudas. Las personas que están adeudando el servicio en época de emergencia sanitaria, se han, pueden acceder a este diferimiento sin intereses, pero las personas que están antes o después de esta emergencia sanitaria con deudas tendrán que acercarse y tendrán que pedir que se les difiere en el caso de que así lo deseen, pero esto generará ya algunos aranceles, algunos intereses adicionales. Hasta aquí la información al respecto de los servicios y beneficios para los usuarios de la CNT. Inicia publicidad en la W. Mi bonito, mi bonita, no se olvide que